Yo no tengo ni padre ni madre una mujer buena que me llene el vacío tan grande que yo te daba con tierno amor Yo no tengo ni padre ni madre que sufran mis penas tu cuerpo no soy solo llevo tristeza y maldicio en el alma me busco el dolor de no hallar una mujer una mujer buena que me llene el vacío tan grande que yo te daba con tierno amor yo no tengo padre yo no tengo madre yo no tengo a nadie que me quiera a mi que desgraciado nací soy un pobre huerfanito yo no tengo padre yo no tengo padre yo no tengo a nadie que me quiera a mi sin madre y sin hermanito quien sea piada de mi yo no tengo padre yo no tengo madre yo no tengo a nadie que me quiera a mi yo no tengo padre yo no tengo a nadie que me quiera a mi que desgraciado nací que desgraciado nací ay que negra y fui fortuna yo no tengo padre yo no tengo madre yo no tengo a nadie que me quiera a mi hay muchos que tienen dos y yo no tengo ninguna yo no tengo padre yo no tengo padre yo no tengo a nadie quien me quiera a mi Gracias.